Bienvenidos al quinto episodio de nuestro programa Bitácora en formato podcast. Esto en el marco de las celebraciones del décimo aniversario de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes. En este programa se pretende abordar temas culturales y sociales de la mano de expertos. En este quinto episodio tenemos como invitada a Andrea Paola Ruiz Sánchez Campuzano. Ella es licenciada en restauración de bienes muebles y maestra en historia del arte con experiencia en conservación e investigación de arte moderno y contemporáneo, pues llevó a cabo su internado de restaurador en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. Ha sido maestra de la licenciatura en la materia de conservación y restauración en la Escuela de Artes Plásticas en el Instituto Cultural Cabañas, ubicado en Guadalajara, y ha participado en diversas publicaciones digitales abordando temas referentes a los libros de artista y su manejo. Actualmente se encuentra cursando la maestría en historia del arte por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pónganse cómodos y comenzamos. Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro programa Bitácora. Nosotros somos Nacho y Daniel. Hola, muy buenas tardes. Estamos con la restauradora Paola Ruiz Sánchez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Bien, un poco cansada por fin de domingo, pero muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien también, muchas gracias. Gracias también, igual muy bien. Fíjate que nos parece muy interesante y nos causa mucha entrega. Y una de las cosas que primero quisiéramos preguntarte es por qué decidiste especializarte en el arte moderno. Pues en realidad fue una cosa muy buena, porque yo desde hace muchos años, si querías saber decirte cuántos, desde una puerta, es el tipo de arte al que he estado muy atraída, sobre todo al arte contemporáneo. Y todo esto se vio remarcado cuando vi una escritura de Jeff Poon, que es de gran artista contemporáneo de los grandes del mercado, además. Es un Michael Jackson con su changuito que tenía color dorado toda la escritura. Y me pareció sensacional. Y a partir de eso es muy interesante en el arte moderno, pero sobre todo en el arte contemporáneo. Y ya durante mis estudios como restauradora, pues era extraño porque la mayoría de los materiales que se ven en la carrera son de patrimonio, en el caso de cerámica, de trapoautémico o esculturas coloniales. Y en realidad, cuando yo estudié no había un abordaje como tal de la restauración de arte contemporáneo. Entonces, durante todos estos años fue como un acercamiento un poco más independiente y autodidata. Y de estar descubriendo no nada más las cuestiones de restauración, sino todo el mundo de la posición de arte contemporáneo, que me fascina. Tuve una gran guía en la AECRO, que es la maestra María Larios, amante del arte contemporáneo. Y pues de ahí fue mi interés, sobre todo en este periodo. Eres una persona, bueno, pues te ves muy joven, supongo, que debió haber influido mucho el hecho de que hayas crecido rodeada del arte contemporáneo y que es lo que más se vivía en ese momento. Sin embargo, al no haber tanta difusión respecto a su restauración, ¿qué tan difícil te fue empezar a abrir camino a ti por ser pionera en el tema? No sé si sea pionero, porque hay varios estrellos muy brillosos e interesados en el arte contemporáneo. En la ENCRIM está esta maestra espectacular, que es Liz Maza, que lleva al taller de restauración de arte contemporáneo. Y como te digo, yo en la AECRO tuve esta maestra, la maestra María Larios, que trabajaba en varias colecciones de arte contemporáneo y le gustaba muchísimo. Ella, de hecho, en medio cerámica y después escultura, pero como yo, su verdadera pasión interna era el arte contemporáneo. Entonces, a partir de eso, ella nos fue invitando a algunos proyectos y nos fue compartiendo algunas lecturas. Y afortunadamente tenemos en internet. Entonces, eso fue maravilloso para conseguir bibliografía e ir leyendo a la par de las cosas que iban viendo en los seminarios, taller, base de la escuela. Y es padre porque, bueno, más bien es muy irónico porque cuando uno sale de la carrera es muy común que le lleguen trabajos de arte contemporáneo porque hay mucha producción de esto y son bienes que se peoran fácilmente y que tienen bastantes problemas. Entonces, es algo recurrente en el mundo de la restauración. Y pues también con la experiencia de estar interviniendo las obras, uno va agarrando ahora sí sobre la marcha experiencia y va experimentando por decirlo de alguna forma y hacen un montón de proveedas, etcétera. Y es mucho de, como dices tú, de irse metiendo y desambullirse en lo que hay, en las publicaciones que hay y sacar copias y fotografías de libros y descargar PDFs y aprovechar conferencias. Porque sí hay otras partes en las que hay más interesados. Creo que en general en el campo de la restauración somos pocos aquí en México y en el mundo. Entonces, pues de esos pocos habrá que le interese el hueso y habrá que le interese los hiles y habrá que le interese el vitral y habrá uno que le interese el arte contemporáneo. Entonces, pues en eso estamos y es algo, bueno, que tiene uno que seguir, bueno, como todos, informando y uno tiene que seguir estudiando constantemente e irse a las ferias y a las galerías y a los museos y estar viendo lo nuevo que se está produciendo para ver después cómo se va a restaurar eso y los nuevos materiales, etcétera. Entonces, sí, es de estar pues en sintonía con el medio todo el tiempo. Oye, y ahora que trabajas en el MoMA, me imagino que sí fue como un gran impacto cuando pasaste a eso. ¿Cómo fue, por ejemplo, ver a obras que a ti te gustaban, que estaban en ese lugar? A lo mejor si hubo algunas que sobresalieron más que otras. ¿Cómo fue encontrarte con eso y cómo es ahorita tu puesto actual para ti, pues? ¿Cómo lo sientes? Ah, no, yo ahorita no trabajo en el MoMA. Yo ahorita estoy estudiando. Estoy terminando mi segunda maestría, justamente mi historia de arte contemporáneo. Mi relación con el MoMA en realidad fue de una pasantía. Ya hace rato. Cada vez que me salen los recuerdos de Facebook veía, ¿hace tanto tiempo estés en el MoMA? Sí. En realidad eso fue una pasantía que hice. Una experiencia sensacional. Uno podría pensar que lo más maravilloso de estar en el MoMA evidentemente es estar con las piezas que hay y que de repente una mañana se lleguen con un plumero y te digan, tienes que sacudir las señoritas de Aviñón y la noche estrellada y quieres ir a aspirar acumulación número uno de Yeyoitama. Y uno pensaría que es como lo más bonito de eso. Y si es una experiencia en la que se te olvida cómo mover las manos cuando estás frente a las señoritas de Aviñón y no sabes qué hacer. Pero creo que lo más bonito de mi experiencia en el MoMA fue la calidez humana que había en el equipo de restauradores de laboratorio. Yo tenía mucho miedo porque mi papel era como interna. De estar en un ambiente en el que se habla inglés con estas personas que son los restauradores del MoMA, ¿no? Estas grandes figuras. Y yo creía y estaba dispuesta a llegar y a sacar fotocopias y preparar café. Y para mí eso iba a ser mi máximo y más que siente. Y las personas que están ahí, la verdad es que son seres humanos dispuestos a dar todo su conocimiento, a que aprendan, a estar ahí para ti, para apoyarte. Y tratan de envolverte en absolutamente todo lo que está sucediendo en el laboratorio. Específicamente, estaba Ania Viram. De hecho, ella es de nacimiento mexicana. Llevo 40 años, hace 40 años ya trabajando en el MoMA. Y fue para mí una gran guía, una gran amiga y una gran maestra. Y bueno, evidentemente restaurar las piezas es muy padre. Pero aprender de estas personas es 10 veces aún mejor. Jim Coddington, Michael Doug y una serie de personajes increíbles que fueron para mí el Silver Line e Invertar por Allá. Cuando yo estuve, me tuve la oportunidad, bueno, de hacer estas cuestiones de mantenimiento, como de retirar el polvo de las salas de las grandes obras maestras. Pero como restauración es un poquito más a fondo, el primer proyecto que me dieron fue una serie de teligrafías de Alison Knoll, que tenían las espinas un poco sus piezas. Y sí venían, creo que a una exposición. Y hice la limpieza de eso y dijeron, como que fue una forma de decir, vamos viendo cómo funciona la mano de la restauradora que llegó. Y todo salió muy bien. Y a partir de eso empezaron a dar muchas piezas. Uno de los proyectos que más disfruté fue que estaba la exposición de Dior, de la cual soy fanática. Y pusieron muchas cosas de sus videos y sus vestidos, etcétera. Entonces tuve la oportunidad de restaurar esa, pues este como una otárra que se llama Volta Costum, que hizo Bernard Willems para justamente la portada del disco Volta. Y tenía como muchos palpantes, una cosa muy extraña, y restauramos ese traje. También hubo una exposición de arquitectura latinoamericana y tuve la oportunidad de restaurar un modelo artónico de la Biblioteca Nacional de Montaire. Y el último proyecto de intervención directa del que participé fue una pintura Lolo de 1937. La fecha todavía no estaba bien establecida, de Hale Woodruff, que se llama Pintorso. Estaba rota y tenía algunos problemas de tensión en el textil. Y de ahí en más, trabajé en proyectos en el mantenimiento y limpieza y monitoreo de estos paneles de pintura Lolo muy grandes, de Monet, Númpares, que es también como una de las estrellas del MoMA. Algunas radiografías de algunos padres de Francis Italia y de Pierre Mondrian, que fue el Broadway Boogie Boogie. Y, pues, les digo, trabajos como de limpieza y monitoreo y mantenimiento de las salas. La verdad, sí fue una experiencia muy bonita, donde aprendí mucho, les digo, más que de las piezas de las personas tan sensacionales en ese laboratorio. Genial, genial. Yo pienso que muchos de los estudiantes de restauración y conservación, incluyendo nosotros, nos preguntamos cómo fue que llegaste al MoMA, qué caminos, qué pasos fueron los que diste para poder lograr tener esa experiencia. No sé, no logro recordar cómo Blancres se me metió en la cabeza que yo quería ir al Museo de Arte Moderno en Nueva York. Realmente no recuerdo cuál fue como mi tren de pensamiento, pero dije, yo me quiero ir para allá. Y algo maravilloso de la ECRO es que tienen un gran fomento a que los estudiantes en el último semestre educativo salgamos de la escuela y tengamos como estas experiencias fuera del alma mater y que aprendamos como en diferentes lugares y hay como mucho apoyo en sí, que es que necesitas que te firme, hacemos un oficio, hacemos una carta, pero salgan, vayan. Y a mí se me metió, insisto, no logro recordar por qué quería yo ir al Museo de Arte Moderno. Por año, me metí a internet, literal, al liceo y ofertaban ciertos internships, creo que ofertaban tres al año. Y el que quedaba en mi semestre educativo era justamente el internship de invierno, que fue cuando hubo este gran glízar y unas nevadas espantosas, los inviernos en Nueva York, pero dije, pues son las fechas que me quedan. Y es una aplicación como va directo en el sitio web. Uno mete sus papeles, mete papeles de gente de todo el mundo. Yo cuando estuve allá hice grandes amigas, por ejemplo, de Hong Kong, amigas de Canadá, etcétera, de Inglaterra, de Australia. Venía gente como muchos estadounidenses, obviamente, pero había gente de todo el mundo. Entonces tú metes tu aplicación, llenas un formulario y algo muy importante es que llenas un ensayo donde explicas por qué quieres participar en el internship. Y vas pasando filtros y al final hacen la selección de una persona por área. El área de restauración de obra bidimensional y tridimensional acepta un interno tres veces al año. Y también tienen un programa de internos anual, que es nada más con las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, estudiantes de restauración de NYU, profesores similares, que es la Universidad de Nueva York. Tienen internships de un año, pero a los que uno puede aplicar como mortal. Son estos internships de tres meses. Yo recuerdo que otra compañera de la ECRO aplicó y también quedó. Y en su caso ya había sueldo, lo cual me parece maravilloso. Ya a ella ya le pagaron por estar allá. Eso me resultó padrísimo. Pero es una aplicación directa en la ECRO y prendiendo heladoras y rezándole al santo de tu demás. Que esperaba que funcione la aplicación. Pero sí, sí funcionó así. Y funciona igual, hasta donde esté, con muchas otras instituciones de compañeros que sube, que, por ejemplo, una gran restauradora que se fue a la Smithsonian. Y fue lo mismo. Pues hay que meterse, llenar un formulario, hacer trámites para irse al Getty, para irse a universidades. En realidad, de repente uno cree que tiene como sueños muy grandes y que son inabarcables y que tal vez no son posibles. Y que cómo uno se va a llegar a ir al MET o se va a ir a otros grandes museos, a Lurre o cómo se va a ir uno a la TEI. Cuando estamos a unos cuantos clics de distancia, porque en México somos restauradores con una gran, gran formación académica. Y en realidad, pues las barreras luego las ponemos nosotros. Porque ya con el internet hay unas grandes posibilidades que te permiten aplicar. Y uno puede aplicar a 100 lugares. Si alguno dirá que sí, y la verdad es que son experiencias muy bonitas y actualmente ya hay muchos que los están pagando. Entonces, sí, como estudiante es una gran oportunidad de estar buscando esta clase de nichos, de aprendizaje en otros lugares. ¡Guau! Pues ahora ya sabemos que sí es posible tener ese tipo de experiencias. Yo en realidad no desconocía que se podía hacer tanto en la carrera de restauración. Muchas gracias por compartirnos. Regresando al MoMA, teniendo en cuenta la cantidad de, la gran cantidad y variedad de materiales y técnicas que existen en el arte contemporáneo. Y las condiciones climáticas tan extremas que hay de una temporada a otra en la ciudad. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se toman en las salas de exilio? Sí, hay unas condiciones muy extremas en la ciudad de Nueva York. Los fríos son muy fríos y los calores son muy calientes. Pero el edificio evidentemente cuenta con climatización y todo se mantiene como a una temperatura muy estable. Evidentemente se evitan cualquier tipo de cambios bruscos de temperatura y obviamente también de humedad. Una de las ventajas del MoMA es que son estos museos que fueron construidos en su proceso para albergar su colección, como a veces no sucede aquí en México. ¿Qué causa, por ejemplo, aquí en México tenemos estos maravillosos recintos antiguos coloniales que después se orientan en museos y que luego pueden ser un problema en materia de vidas de conservación y de control ambiental? El MoMA no es uno de esos casos. O también, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, donde yo trabajé varios años. Es un museo con su profesor para su colección, pero es un museo con una política de puertas abiertas. Pues sí, como una idea de estar abierto al público y se imaginan la cantidad de polvo y humedad que entra a las salas del Museo Nacional de Antropología con las puertas abiertas. Entonces implica labores de conservación tremendas. En el caso del MoMA no, todo está climatizado, todo está controlado. Las salas están realizadas para que las pinturas quepan. Todo tiene elevadores del tamaño que tiene que ser para que las obras puedan ser movidas entre departamentos y entre salas y entre bodegas sin ningún problema. Todo bajo, evidentemente, las veraturas. Por ejemplo, el laboratorio del MoMA está construido. Es profeso también, lo cual es bellísimo porque nosotros estamos acostumbrados a, híjole, pues tenemos en este museo este cuarto, lo vamos a volver laboratorio y vamos a poner aquí una mesa y aquí unas lámparas y allá está todo hecho a partir de las condiciones de las salas, de la ilusión, etcétera. Es algo muy bello del laboratorio. Y algo que es muy importante, que podría parecer sencillo, pero que es muy importante que lleva a cabo el equipo de conservadores del MoMA, es que se hace un mantenimiento de la pieza contante todos los días. Todos los días, antes del museo, el horario laboral de los conservadores, uno llegaba, cargaba su carrito con su aspiradora, sus dos bonis, sus plumeros especiales, etcétera, sus conguitas, agarraba su elevador y se iba a la sala que tocaba ese día. Y evidentemente no se hacían limpiezas exhaustivas de las piezas, porque como ustedes como estudiantes seguramente ya habrán visto, no pueden darle pasando el trapo a las pinturas todos los días. Pero hay ciertas herramientas que te permiten retirar el polvo y hacer un trabajo de conservación, donde nada más vas quitando por estática el polvo acumulado. Y eso se hace todos los días. Los humanos, los visitantes a los museos, a veces somos los mayores portadores de polvo y de contaminantes que le llegan a las piezas. Y la cantidad de visitantes que tiene el MoMA es impresionante. Los días que el traje, que hasta donde recuerdo era el viernes, son unas filas tremendas para entrar. Entonces, pues todo se va llenando de polvo y uno no lo cree, pero son cantidades de conejitos de tierra y pelusa impresionantes por todos lados. Entonces, si era una labor muy programada y muy consistente y muy responsable de bajar a salas y hacer esta sala este día, hacer esta sala este otro día, y pasas el rumero por la parte de arriba de los taxidores. Entonces, las piezas, si te fijas, también es muy importante estarlas viendo constantemente y fijarse que no haya ninguna anomalía, algo raro, que esté hecho eco, cosas por el estilo. Si hay algo raro, obviamente no se toman acciones en el momento, sino que se tiene que dar aviso. Pero el estar viendo las piezas en recorridos y el estar haciendo estas labores simples de mantenimiento, de quitar el polvo superficial, son muy importantes para la conservación de las piezas a largo plazo. Las fotografías tenían que ser monitoreadas, acudidas por un área, las escrituras por el área direccional, las escrituras por el área direccional. Entonces, también era todo muy sistemático y se hacían estas rutinas en las salas sin que estuvieran como estimando el personal. En una de esas rondas, vimos que este sillón de esta artista muy afamada, que tuvo una exposición en el Museo Tamayo, una gran blog post en el Museo Tamayo, y ahí hoy Kusama. Ella hace escultura, no se me viene ahorita la cosa del nombre, pero ella lo que hace es como coser piezas y las rellena como de guata. Y con eso hace escultura. Y algo que es muy dado en su obra, no sé si me permita decir esto en un podcast, pero es la realización de penes, de falos, en estas esculturas suaves, tridimensionales. Y tiene un sillón que se llama acumulación número uno, un sillón plateado fantástico, que está hecho de pequeños halos de tela rellenos de guata. Entonces, pues imaginar, cuando nos acercamos al sillón, pues en la parte del asiento, ahí había, pues como el nombre lo dice, una acumulación de suciedad tremenda entre los pequeños halos que habían en el sillón. Y pues ya dimos aviso de eso. Y fue, pues nos llamamos la aspiradora. Y se hizo como toda una labor de estarlo aspirando, porque si uno como conservador permite que este polvo y esta suciedad, que por el momento pueden parecer muy inofensivos, se sigan acumulando en las piezas, implica a largo plazo problemas muy graves en el patrimonio. Entonces, estas labores de conservación también eran muy importantes. Y finalmente me gustaría comentar al respecto de conservación, el trabajo que tienen en bodegas del MoMA. En el museo tienen mucha obra, perfectamente bien embalada. Hacen unas cajas para guardar las piezas como tienen que ser de los materiales que tienen que ser. La verdad es que sus sistemas de embalaje son maravillosos y todo lo tienen bajo control. Y además tiene una gran bodega en Queens a la que tuve oportunidad de ir. Y también pues tienen todas estas grandes medidas de conservación, de estos que se mueven fácilmente, que impliquen como mucha fuerza por parte del operario, todo está colgado y arreglado, todo está catalogado, lo cual es algo muy importante en materia de conservación. Entonces, pues sí, como la institución que es el Museo de Arte Modelo de Nueva York, las labores de conservación y las cuestiones de embalaje y de sus bodegas y de condiciones en sala rinden, como están a la altura, ¿no?, o más del gran nombre que tiene el museo. Y al final de cuentas, la clase de instituciones sí considera algo que es muy importante, que uno de los principales y fundamentales objetivos de una institución de museo es conservar los objetos que albergan. De repente, a muchos museos se les olvida que estos son los principales objetivos, pues sí, exhibirlos es una parte importante, pero algo medular es la conservación de los objetos que alberga y es muy bonito aprender de estas instituciones que lo tienen y después poderlo como compartir y llevar a un nivel, pues ya nacional, al lugar donde operamos nosotros y poder ir implementando como esta sabiduría y todo este conocimiento que se genere y que se practica en otros lugares. Y, por ejemplo, ahorita que nos comentabas sobre las bodegas y la catalogación de las obras, por ejemplo, las obras que eran como más especiales en su material, ¿tenían un tipo de catalogación diferente o era siempre la misma? ¿Cómo se manejaba eso? No, el MoMA de hecho nos dio un curso a nosotros como internos, el MoMA maneja un maravilloso sistema de catalogación que se llama TMS Gallery System, que es como un software, esto fue un, bueno, no quiero decir un Excel porque no tiene nada que ver con un Excel, pero nosotros de repente como en el grado a pequeña escala decimos guarde un Excel y aquí voy a poner el número de catálogo y el título de la pieza y el nombre del autor, etc. Lo que maneja el MoMA es este gran software que se llama TMS Gallery System, que es un software dedicado a que tú en él albergues todo lo que quieras de tus colecciones. Todos tienen un número de catálogo que responde a un esquema propio del Museo de Arte Moderno, que mete a esta gran base de datos con fotografías y cada uno de los departamentos tiene acceso tanto a visibilización como a edición de ciertas partes de esta base de datos. Por ejemplo, el departamento de cura buría que es San Penkin, que es la gran curadora del MoMA, evidentemente tienes acceso a cualquier información que exista en esta base de datos. Nosotros como restauradores teníamos acceso a la parte de la técnica de la manufactura, del autor, perdón, del año, de los préstamos, etcétera, y la edición sí está muy restringida porque hay que mantener mucho control en estas bases de datos, pero albergan de una pieza innumerable cantidad de cosas. Tuve la oportunidad de ver el registro de un Gabriel Orozco, no recuerdo muy bien la pieza, pero incluso ahí se albergan, por ejemplo, algo muy delicado en el secreto, qué coleccionistas tienen que piezas para poderlas, por ejemplo, solicitar o qué colecciones tanto particulares como públicas albergan ciertas piezas para poderlas pedir en el caso de que se quiera hacer una exposición con qué otras piezas están vinculadas, cuándo han sido prestadas, a dónde han sido prestadas, si han sido restauradas, si no han sido restauradas, cómo fueron restauradas. En esta base de datos se alberga absolutamente todo de las piezas, lo cual es maravilloso porque es tener estas fichas clínicas que nosotros llenamos en digital y con toda la historia de la obra y una fotografía y además en toda la institución del arte moderno se tiene la posibilidad de irlo nutriendo, se piden ciertos accesos para edición y permitos y se va nutriendo constantemente la base de datos que además uno accesa desde cualquiera de las computadoras del MoMA. Entonces, sí la catalogación es indispensable para mantener cuando tienen estas grandes colecciones para saber qué se tiene y evitar problemas de disociación, que la disociación es cuando la pieza, por así decirlo, está un poco perdida en ese contexto que de repente uno se encuentra en un caballete y dice, ¿y esto qué es? ¿de quién es? ¿y de qué año es? Entonces, la catalogación es un punto muy importante también en la visión de conservación y es todo un reto. Uno podría creer, ¡ay, bien fácil! Agarro el cuadro y pongo el título y el nombre en catalogación. Es una materia complejísima. Hace poco tuve un seminario con el doctor Mato González Melo, fantástico profesor, y era una clase de catalogación y no sé si me quedaron más dudas que claridades porque realmente les ponen la complejidad. Hay muchos, muchos doctores, académicos, personas brillantísimas que trabajan en torno a la catalogación del patrimonio cultural. Hay un gran proyecto de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, a nivel nacional actualmente y es complejísimo desde cuestiones del lenguaje, de qué campo sí, qué campo no. Primero va en las heridas altura, va a base, va a profundidad, cómo se escriben en centímetros, en metros. Entonces, de repente, una cuestión que uno podría creer tan sencilla como hacer una lista de Excel se vuelve muy complejo y estos museos que manejan esta clase de software pues ya llevan 30 pasos adelante, pero no por eso debemos creer que carecen de problemas de catalogación porque es un trabajo constante, llegan piezas nuevas, llegan nuevos retos y la catalogación y las bases de datos es algo que sí tiene que trabajar constantemente y no dejarlo nunca de lado, lo cual es importante. Wow. Bueno, como bien lo has dejado establecido, las instalaciones y la infraestructura aquí en México que resguarda el arte contemporáneo son, las condiciones son muy diferentes a las de Estados Unidos. En este sentido, ¿tú cómo percibes la conservación aquí en México y qué comparación haces con lo que se hace aquí en México, el trabajo que se hace aquí con el que se hace en Estados Unidos? Algo grande que yo aprendí cuando fui a Nueva York porque además mi semestre optativo fue parcialmente trabajar en el MoMA y parcialmente trabajar también en Nueva York en la Roquefeller que es como la colección de Roquefeller en la mansión en Kaikyut y se trabajan sobre las escrituras. Entonces, tuve como dos experiencias en el mismo estado y en el mismo país pero fueron dos experiencias diferentes con personas diferentes y algo grande que yo aprendí de ir al extranjero y que además muchos compañeros llegaron a compartir conmigo es darte cuenta de lo bien que está el... ¿Cómo plantearlo? Pues sí, lo bien que está la enseñanza de la conservación y la restauración en México. Es muy bello ir afuera y decir aprendí mucho en mi escuela, aprendí bien, soy un restaurador capacitado y no sé si me fascina la palabra comparación pero si quisiera comparar ¿no? somos en general en México grandes profesionistas muy capaces, muy preparados y creo que de repente evidentemente tanto aquí como en México se pueden encontrar cosas que puedan mejorar. Podría mejorar eso, podría mejorar aquello por supuesto y de eso se basa también el hecho de que estemos mejorando todos y que estemos creciendo como disciplina y que estén creciendo las instituciones siempre hay cosas en las que se puede trabajar pero uno sale fuera y se da cuenta de que realmente aprendimos muy bien y que somos grandes restauradores también lo escuché de un compañero que estuvo a Alemania Restaurante Ciedra una compañía que estuvo a España Restaurante Ciedra de Caballete y dijo aquí nos han enseñado fantástico somos grandes restauradores somos muy capaces y eso es algo muy bonito porque de repente uno puede tener como inseguridades como un poco malinchista y decir no seguramente aquí en México no aprendemos bien la restauración seguramente aquí en México seguramente en Estados Unidos la conservación está mejor y la verdad es que México está en un gran nivel de conservación y de restauración a nivel internacional y es un gran país donde se puede aprender a restaurar y se puede ir a cualquier lado del mundo después y tendrá las capacidades de cualquier otro restaurador incluso cuando yo estuve allá yo le decía a esta persona que les comentaba a Ania Virán que es maravillosa le decía yo como que tengo ganas de hacer una restauración de arte contemporánea me dice no lo hagas ya lo sabes me dice tú vienes aquí y nos has sorprendido con el aprendizaje que traes de México y que traes de tu escuela uno seleccionó material y dice yo me voy a dedicar a pintura te voy a dedicar a fotografía te voy a dedicar a papel a escultura y en realidad se especializan en un material y les parece se quedan muy impresionados cuando uno les dice no, es que yo llevé cerámica y llevé mural y llevé pintura de caballete y llevé escultura poliformada y llevé metal y llevé y llevé y ellos dicen ¿cómo? o sea, entonces tú ya tienes maestría y yo les decía no, yo llevé cinco años y llevé todos esos materiales bueno, sí entonces tienes maestría y yo les decía no, es solo la licenciatura así son las licenciaturas bueno, pero tienes maestría entonces ellos se quedan muy sorprendidos del grado en el que utilizamos los materiales y cómo nosotros llevamos muchos materiales y ellos en realidad se realizan en uno eso te da capacidades obviamente diferentes por ejemplo en arte contemporáneo es muy útil porque pues el arte contemporáneo puede traer de cualquier cosa mezclada entonces el haber visto varios materiales muy útil y en ese sentido también la formación en México responde a las necesidades desde México en México somos una disciplina que ya lleva muchos años pero que evidentemente somos pocos restauradores y nos comparamos con los abogados o con los diseñadores y de repente uno llega a una colección y tiene que tener la capacidad de poder hacer un poco de todo porque esa colección va a tener unas cerámicas y de repente va a tener unas esculturas y luego va a tener unos libros y va a tener unas cerraduras entonces uno como conservador mexicano debe tener las capacidades para poder atender de la manera de lo posible todo eso quizá no será un gran experto en metales si no decidió especializarse en los metales pero sabe cómo conservarlos y sabe cómo tratarlos y sabe además pedir ayuda y si necesita algo más o si se le sale de las manos y eso es parte de la formación que responde repito a las necesidades de nuestro país en el caso de Estados Unidos tienen una restauradora que haya durado dos años restaurando fotografía y que es una persona muy especializada en fotografía porque allá tienen la fortuna por ejemplo el MoMA contaba con tres personas en el área de escultura contaba con dos personas en el área de restauración de arte digital que era maravilloso contaba con otras tres personas en fotografía digo perdón en pintura el área de fotografía y de papel era aparte había otras restauradoras en fotografía y papel entonces ellos tienen la fortuna de tener varios especialistas por material en la institución y nosotros en realidad pues en la mayoría de los museos y son varios restauradores en realidad forman un equipo que aprenden a ir tratando el patrimonio de las colecciones y que saben responder a todo esto entonces sí, esto fue para mí una gran lección de Ismael Estranjero el darme cuenta de que la formación de los restauradores en nuestro país es privilegiada y es una fantástica formación que nos permite atender cualquier tipo de objetos y además tener las herramientas básicas de saber aproximarse a un bien cultural saber plantear las preguntas correctas saber hacer propuestas y saber cómo procesar ciertas ideas al respecto de la conservación y la restauración incluso si nosotros no hemos visto textiles uno no se va a atrever a meterle mano a un textil pero si está trabajando en un museo regional en algún municipio y le dan con un textil pues uno como restaurador no lleva textiles pero tiene todo un corpus de formación que le permite decir ok, sé que probablemente este textil está estable sé que probablemente este textil se encuentra en mal estado de conservación sé que no lo voy a colgar sé que no lo voy a levantar para inspeccionarlo hay ciertas cosas que uno sabe que debe y no debe hacer aunque no sea un tipo de objetos al que hayamos sido como expuestos en la licenciatura entonces pues sí esa fue como no me encanta la palabra comparación pero podría decirse que eso fue al contrastar como formaciones y modos de aproximarse a los objetos que yo vi y que además un testimonio estuve de muchos compañeros que creyeron que iban a llegar a las grandes Europas o a los grandes Estados Unidos a sentirse como pequeños al respecto de su formación y se dieron cuenta es todo lo contrario y en otros países se aplaude mucho el trabajo de formación y ya después el trabajo como profesionales en el campo también cuando se va a congresos son publicaciones es algo que se aplaude mucho en el extranjero pues la verdad eso es como muy alentador yo creo para todos los que estamos estudiando restauración aquí en México cambiándote un poquito el tema nos surgió la duda de si nos podías explicar qué es un libro de artista bueno bueno sí yo efectivamente la situación por el caro del estilo es una cosa muy rara acabé dedicando mucho a los libros de artista ahora mi tesis de maestría en arte contemporáneo también está dedicada a los libros de artista pero desde un perfil feminista un poquito más teórico no tanto de conservación pero en la licenciatura hice mi tesis al respecto de la conservación de los libros de artista los libros de artista es una cosa muy bella y muy extraña es como poniéndolo en una forma sencilla como una quimera entre el arte contemporáneo y los libros entonces para mí fue fantástico porque soy un ratón de biblioteca y además encanta el arte contemporáneo entonces tenía lo mejor de dos mundos y son estos es como si un artista adopta la madera para hacer una escultura y otro artista pues el lienzo para hacer una pintura etcétera pues estos artistas adoptan el libro como medio para hacer una obra de arte es complicado definir el libro de artista y en realidad me parece inútil y completamente innecesario como hacer definiciones en casilla en un objeto y el libro de artista es esto y esto y esto hay varios debates al respecto hay varios términos en términos libro objeto libro obra libro de artista libro de arte libro de loba pero en términos generales el libro que se produce en México y Latinoamérica el libro de artista que se produce en México y Latinoamérica es similar el punto es adoptar ¿no? este formato de libro para hacer una pieza de arte pero de ahí al igual que en el arte contemporáneo se viene todo lo que el artista quiera lo puede hacer en textil lo puede hacer de luces lo puede hacer de piedra puede ser de fotografía puede ser en este formato al que estamos acostumbrados que es el jode o puede hacer un acordeón o puede hacer un rollo o puede hacer una instalación entonces es complicado encasillar el libro de artista como en una definición muy fija porque hay mucha experimentación y cada vez que hacen cosas nuevas y también es difícil como decir un artista y te dice este es un libro de artista tú le digas no porque no entra en esta definición que yo hice de dos renglones entonces es complejo y eso lo hace algo muy bello pero sí en general es esto como adoptar el medio del libro para crear una obra de arte que además es muy íntima o sea genera una especie de vis a vis entre el espectador y el libro porque lo tienes que tomar entre las manos insisto la mayoría hay digitales hay instalaciones etcétera pero muchos libros de artista se toman entre las manos y se van pasando las páginas y es una aproximación a la que no estamos muy acostumbrados con las piezas de arte uno lleva un museo cruza las manitas ve una pintura a dos metros y dice mira que bonita y sigue a la siguiente luego ve una escultura y la ve a dos metros y dice mira que bonita y hay muchas personas hay también un gran debate sobre la manipulación de los libros de artista y hay muchas personas que dicen no los libros de artista no se topan y los voy a poner bajo un papel pero en general si el libro va a transmitir su mensaje y su valor de uso y todo lo que alberra pues uno lo tiene que agarrar y o desenrollarlo o pasar las páginas o como sea la composición del libro o abrir el calidoscopio o etcétera porque si no hay esta interacción y esta manipulación pues el mensaje que carga el libro nunca se revela entonces es también como un giro que tiene este tipo de producción artística que además exige una intimidad con el usuario y exige ser agarrado y ser manoseado con todo lo que eso implica en materia de conservación y bueno ya lo que yo he estudiado me he dado cuenta que en Europa y Estados Unidos prefieren como que los libros estén bajo capelos y se hagan reproducciones que pongan videos etcétera pero muchos artistas y coleccionistas en México y Latinoamérica dicen no porque los libros son para agarrarlos y para manosearlos y si se manzan ni modo es su vida y pues es que si no lo abres ¿cómo lo vas a descubrir? y este pues sí insisto de nuevo quiero ser muy empática la definición del libro de artista es compleja y hay muchos diálogos al respecto y es algo padre pues porque porque no tiene límites entonces también lo hace un tipo de producción muy interesante y me imagino que por contener tantos materiales en las páginas la conservación también puede ser un reto sí el mayor reto sí es el hecho de que la gente los utilice los manipule y los lea ese es el mayor reto en materia de conservación de libros de artista pero sí los materiales el hecho de que estén combinados evidentemente pues los libros están hechos de papel insisto nada de lo que diga es universal ni completamente general pero en su mayoría los libros están hechos de papel y muchos de los libros de artista no todos adoptan el uso de este papel o de estos cartones para hacer las reproducciones y luego le van metiendo otras cosas acrílico acuarela una fotografía aquí luego en la otra página una placa de madera y luego aquí voy a bordar algo en un textil y sí hay mucha combinación de materiales y otro de los retos de la conservación también es la construcción de los libros porque bueno uno como artista va a hacer un libro y aprende a empadernar y lo empaderno así y quiero que tenga algo interactivo y que le salga la banda y salga algo por acá y de repente la construcción de los libros como son piezas únicas o son piezas de desligajes cortos pues no están hechas de forma infalible y la construcción de los libros también puede causar algunos problemas de conservación y evidentemente el hecho de que nos pongan unas fotografías en una caja de madera que no se trató cubiertas de arena y que eso sea el libro de la fiesta pues sí se vuelve como complicado tanto de definir como de catalogar como de embalar y como de conservar porque el libro debe ser esa caja de madera que no se trató con esas fotografías y con esa arena o uno no lo puede cambiar a gusto ni puede decir no le voy a poner una cajita muy bonita ya con una madera muy tratada y sí se vuelve bastante complejo un ejemplo de los que voy a poner es un libro fantástico muy romántico se llama Fun Poem que son papeles de esquina rosa yo creo que como estudiantes ya han visto los estragos del papel de china y como están pintados entonces lo que ella hizo fue en este Fun Poem que es Poema del Sol porque empezó a exponer el papel de china al sol diferentes otras y el color rosa se fue degradando y se fue aclarando y luego ella encuadernó estos papeles de china y hizo su libro de artista entonces como espectador uno lo ve y dice que romántico el sol escribió este libro en el papel de china rosa pero conservador uno dice tragedia si este libro se sigue exponiendo a la luz va a cambiar va a cambiar mucho y de repente todos los papeles van a dejar de ser rosas y donde está el Poema del Sol entonces si en los libros de artista al igual que en el arte contemporáneo esta experimentación con materiales como dices justamente Daniel esta mezcla de materiales se vuelve un reto más para quien trate este tipo de objetos maestra sabemos que tienes un currículo muy muy amplio pero dejando a un lado tu experiencia en el ámbito público sabemos que también eres cofundadora del taller de restauración Roeta entonces nos gustaría que nos contaras de dónde viene el nombre cuál fue el proceso de creación las dificultades que se les presentaron durante todo este proceso y cuál es el propósito que ustedes estaban buscando al fundar este taller Roeta es un proyecto muy bello porque lo llevo con dos grandes grandes colegas amigas profesionistas que quiero muchísimo que son Gilda Salgado y Lerna Caballero que coincidimos justamente trabajando en el Museo Nacional de Antropología hubo un tiempo que estuvimos trabajando juntas a hacer y bueno uno como restaurador cuando egresa no falta realmente la persona que diga oye no me puedes restaurar esto uno quisiera que fuera más honestamente pero si no falta la persona que dice oye o fulano necesita o tal galería necesita este trabajo como particular etcétera entonces pues nos reunimos las tres porque congeniamos bastante tanto en la forma de trabajar como en nuestra amistad y dijimos que hay que hay que generar un taller algo muy importante como consejo a los estudiantes que ahora están en la carrera de conservación y restauración es que el tener una marca como taller y el crear empresa y el profesionalizarlo da mucha seguridad a las personas que requieren sus servicios y no es nada más como una cuestión de bueno si soy restaurador tráelo a mi casa y aquí lo hago evidentemente uno va a seguir teniendo trabajo así pero cuando uno crea una marca y genera un taller y formaliza un poquito las cosas pues sí ayuda mucho a que cuando uno se presenta con otras instituciones por ejemplo si no llega con una galería ya con un taller y con un logo y con unas tarjetas etcétera y con todo como muy formalizado genera mucha más confianza porque también estamos hablando de objetos que son delicados que son costosos o que tienen un valor emocional muy fuerte entonces eso es muy importante como no tener miedo de decir pues yo voy a voy a hacer de marca y en Zacatecas tienen un taller de restauración también fantástico este cupufato que también fue en un en una gran hazaña de decir vamos a profesionalizar esto y vamos a hacer una marca y esto es algo que da confianza a la gente y vamos a formalizar uno de los grandes retos todos el primero es ya sé que esto va a estar en Spotify pero acá entre no la cantidad de trabajo que de repente es muy fluido y uno tiene muchas obras en el taller y de repente es poco y uno dice oye es que una vez no nos cayó tanta obra y es uno de los grandes retos sobre todo cuando somos personas que hay talleres que se componen de más otro de los grandes retos es aprender toda esta cuestión burocrática que de repente uno como restaurador no comprende y deja de lado como de cómo hago un registro en el INCI y cómo hago un logo y cómo se diseña esto y cómo genero empresa y es que necesitas un abogado y es que necesitas un contador y luego esas cosas sí pueden como causar un poco de miedo pero uno va aprendiendo y las cosas se van dando y se van formalizando y se hacen también poco a poco y es muy enriquecedor porque además las tres congeniamos en nuestro gusto por el arte contemporáneo y dado los pocos trabajos que hay como de base o institucionales de arte contemporáneo pues uno interviene esta clase de piezas en lo particular y es muy bonito tener un taller donde puedas hacer como lo que te gusta pero las tres sí por el momento mantenemos trabajo además del taller el taller que llevamos actualmente por las tardes y los fines de semana y entre semanas tenemos trabajos las tres y al respecto de lo que mencionas del nombre es una cosa muy grande estábamos buscando nombres y yo estaba leyendo Gargantúa y Pantagruel de Ravelé en ese momento y Ravelé es un escritor muy excéntrico muy extraño era médico además y escribió unas aventuras fantásticas de Gargantúa y Pantagruel muy subidas de tono también y entre sus páginas yo encontraba palabras que no entendía y cuando estábamos buscando nombres las fui anotando todas y las buscaba en internet a ver qué significaban y habían cosas que decían no pues esto no tiene que ver y el roeta estaba dentro de las páginas ni siquiera recuerdo en cuál ni dónde y lo buscé en internet y no significaba nada y se me hizo muy extraño y por eso nos gustó a las tres porque era un nombre al que nosotros le íbamos a dar el significado y a partir de eso como que ya empezamos a trabajar y pues eso fue como también parte de la construcción del nombre y todo muy poco a poco no fue no fue nada bruto fue bueno ahora hacemos el registro del INPI y ahora pues pagamos el sitio web y ahora abrimos el Facebook y todo fue muy poco a poco y insisto es como muy enriquecedor tener esto si viene obviamente muchos retos y con muchos miedos de que de repente llegan piezas al taller y dices ay ahora cómo voy a hacerle porque uno en la escuela tiene obviamente el apoyo de estos grandes restauradores que ya tienen mucha experiencia pero por eso es muy bonito hacer esos trabajos conjuntos cuando se restaura abro particular es muy bueno tener a alguien de apoyo a tu lado que con quien haces propuestas y se reafirman ciertas cosas y uno ve cosas que el otro no ve y además todos tienen habilidades también diferentes que van nutriendo esa plaza de colaboraciones entonces pues sí eso es el taller en realidad nosotras restauramos de todo Sila Salgado por ejemplo es una excelente restauradora de textiles y ella lleva en la moción a ser una antropología mucho tiempo entonces también es muy experimentada en cerámica y es un poco más que tiene el arte contemporáneo a Lerna también le interesa muchísimo el arte moderno y el arte contemporáneo entonces pues sí es muy bonito conjuntar experiencia y conjuntar virtudes y crear esta clase de proyecto wow que genial sobre todo la historia del nombre que bonita historia me encantó muchas gracias por compartir les recomiendo mucho el libro es una biblia es maravilloso muchas gracias lo habremos de leer claro que sí este y cuéntanos cuál es la pieza más extraña más extravagante que te ha llegado ahí al taller o que les ha llegado a alguna de las compañeras cuál será hemos trabajado muchas piezas de como esculturas de santos pinturas de caballetes de vírgenes y esta clase de cosas hay una en especial de la que yo les puedo hablar que es una pieza que se llama el gran truco de una artista mexicana que es Cintia Gutiérrez honestamente no recuerdo cómo fue que me contactó el cliente pero me dice tengo una pieza de Cintia Gutiérrez y está rota y es una cosa muy extraña no sé si este seguramente los de Spotify no lo podrán ver pero les puedo compartir una foto así entre nosotros es una pieza maravillosa porque es un conejo de yeso que está ahorcado y la soga sale de un gorro de mago entonces es como cuando uno de repente la ve que se llama mucho la atención porque está como el conejito muerto y está como ahorcado del gorro de mago y cuando yo la vi fue como muy impactante esa pieza del conejito muerto colado evidentemente una pieza de arte contemporáneo y estaba rota del nudo tenía unas grietas que corrían por el cuello y además fue un proyecto muy bonito porque tuve la oportunidad de contactar con la artista Cintia Gutiérrez que es súper colaborativa y es maravillosa y también fue un trabajo como mucho de diálogo de que ella me dijo cómo fue realizado el conejo me mandó un quemas me dijo cuáles eran los materiales yo le dije cuál era la propuesta entonces es como un trabajo muy bonito también lo que te permite el arte contemporáneo de hacer este diálogo con los artistas es como muy enriquecedor y esa es una pieza como muy locochona es la pieza es como un conejito colgado del cuello muerto trae su suquito cerrado todo es muy bonito el gran truco del 2008 y es de eso el conejo tiene una estructura de una varilla metálica que está recibiendo una soga y el gorro está hecho con fibra de vidrio en realidad el gorro nada más como que se equilibraba sobre la varilla estimula la soga y en la intervención pues se hizo su soporte muy respetuoso de aquí para poder estabilizar un poco más la pieza porque cada que temblaba eso era una pachanga se imaginarán el estrés típico que genera el nudo en el cuello que es el que carga el peso del sombrero que está bastante pesado entonces se tuvo que hacer ahí una compensación con un soporte de acrílico y obviamente se hizo una limpieza el conejo por ser blanco tenía mochuras y se hizo una limpieza y quedó muy bonito pero hemos recibido todo tipo de cosas recibimos también una pieza hecha como en cemento una fotografía en presa como en cemento y se había roto a la mitad tuvo un reto un reto gigante pero es muy bonito también hace poco recibimos un toledo que se lo habían comido los bichos por completo entonces tenía unos pollos tremendos unos días después de que falleció Toledo y tenía unos altantes tremendísimos y pues sí hemos trabajado cosas muy bonitas y de todas se aprende además muchísimo son un reto nuevo y sí como restaurador uno nunca 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 para de aprender y por ejemplo a nosotros como no he egresado todavía nos interesa mucho por ejemplo según tu experiencia ¿cómo ves ese ese salto que da los que egresan ya al mundo laboral? ¿cómo has visto tú? pues yo creo como toda transición es este bueno no sé si yo sea muy miedosa o nos pase a todos pero yo creo que como toda transición es atemorizante como ya salir al mundo laboral y además en estos nervios como restaurador de decir híjole me estoy enfrentando a piezas de arte me estoy enfrentando a patrimonio y híjole que delicado ya meterle mano yo solo cuando estaba ahí como con el apoyo de mi señor es una cosa pero de repente se entran unos nervios terribles cuando uno está ya solo frente a las obras y esa es una transición como complicada otro de los retos conocido también me sope ya como ingresada y que los estudiantes deberíamos como de empezar a ejercitar desde el principio fueron dos uno fue la falta de experiencia que yo tenía en la elaboración de proyectos ya he trabajado algunos años con el INA en la revisión y elaboración de proyectos sobre todo para los mismos y también estuve trabajando de forma independiente en proyectos de restauración en capillas de Guanajuato en capillas del siglo XVI y XVIII en Guanajuato y se tenían que hacer proyectos entonces uno lleva su materia de proyectos al menos en la ERO se imparte la materia de proyectos y pues sí uno hace dos proyectos y aprende a hacer proyectos y sale uno a la vida real y se da cuenta que no sabe hacer números y que no sabe cuánto se paga en el IN y que no sabe cómo dividir una brocha ni cómo se cuentan los jornales y la elaboración de proyectos que para mí fue un gran red de opción práctica ya como regresada porque proyectos se hacen mucho si uno no hace proyectos a menos de que uno trabaje en una institución en un museo pues en realidad no restaura o sea si quieres pues acercarte a un templo o si quieres restaura una fachada una pintura mural una pintura en una comunidad pues uno tiene que ejecutar un proyecto y eso es todo un reto y creo que los restauradores cuando estamos en la carrera deberíamos de practicar más la generación de proyectos y otra cosa es como todas estas cuestiones burocráticas y administrativas porque cuando uno está ahí pues le llega su mapa en papel y rellena los saltantes y aprende a lavarlo etcétera que aprende a hacer muy bien un informe a levantar un estado de conservación pero hay un montón de cosas burocráticas que están detrás firmar un trámite de lina que se tiene que firmar que se tiene que meter en la ventanilla tal que se tiene que firmar antes de tal fecha y oficio y copia y tiene que ir la firma que en tinta azul o en tinta negra y el nombre se pone de atrás para adelante o de adelante para atrás entonces un montón de cosas ya de la burocracia y de las constituciones ligada también con los proyectos que evidentemente uno acaba aprendiendo pero es todo un reto y nosotros nos tenemos que ir familiarizando y perderle el miedo a todos los trámites burocráticos que uno tiene que hacer y a estas cuestiones pues ya de profesionista que es cuestiones de hacienda de las facturas de cómo hago una factura y me meto a mi portal de SAT que luego eso también le tenemos mucho pan y de empezar a formalizar y a saber de trámites y a saber de papeles y a saber de burocracia y a que no siempre es esta parte que es muy hermosa de estar frente a las obras con la espátula o el pincel sino que antes de llegar a esto hay muchísimo trabajo detrás que tiene norma y que es parte de todo un sistema que uno tiene que ir aprendiendo y creo que es bueno familiarizarse desde que uno está como estudiante y empezar a inscribirse en el TAC y a aprender a hacer facturas y a practicar con los números y con los formatos aunque no nos guste porque es mucho de la vida real y de cómo funcionan las instituciones hasta el final de cuentas nosotros siempre vamos a estar ligados a Lina y a Lima yo incluso en el Museo Nacional de Antropología trabajábamos obra moderna y contemporánea pero teníamos que saber cómo funcionaba en Lina porque trabajábamos para Lina entonces es una institución compleja es muy grande y al final de cuentas es la pauta de muchos de los trabajos que hacemos y pues uno tiene que empezar a familiarizar con eso y aspectos legales y de contaduría aunque no es la parte bonita de lograr el azul del manto de la Virgen pues son cosas que están detrás y que deben hacerse con las que nos debemos de familiarizar más entonces por ejemplo según ¿qué materia tú recomendarías que se integrara a la licenciatura? pues más que una materia creo que cuando se discuten los planes de estudio muchas veces es como ¿qué materia veras? o que muchas veces se discute en términos de materiales algo como muy muy extraño como definir como el patrimonio por materiales pero muchas veces se dice ¿agregamos textiles y quitamos un semestre de mural o agregamos no sé hueso y lo complementamos con cerámica y en realidad bueno este aprendizaje de los seminarios es valiosísimo y es fundamental pero creo que entre todos los semestres sin necesidad de una materia se pueden ir entretejiendo esta clase de conocimientos insisto evidentemente yo tuve materias de legislación yo tuve una materia de proyectos tuve una materia de legislación tuve clases de los trámites 019 o 0 tal de lina sí tuve esas clases para mí no fue como un hueco en mi formación pero son esas clases que tuve y dije ay ya conté no el trámite tal de lina y ahí murió y nunca lo hice y nunca lo practiqué entonces yo creo que entre los semestres se tiene que ir entretejiendo se puede no se tiene entre los semestres se puede ir entretejiendo esta clase de conocimientos creo que los proyectos se podrían ir practicando por ejemplo que en el semestre de cerámica aprendas a restaurar cerámica y que te digan échate un proyecto de cerámica breve no tiene que ser estos grandes proyectos con los que la gente se titula hazme un proyecto breve de cerámica o un pequeño proyecto ejecutivo y luego llevas mural y ahora échate otro proyecto de mural pequeño y ahora caballete y cuando uno sale va a decir ay Jesús Cristo yo estoy harto de estar haciendo proyectos y te dice ocho proyectos en la carrera yo no sé porque siempre me dejan hacer proyectos igual que los informes pero cuando egresas eres maravilloso haciendo informes porque hiciste muchísimo y si cuando nosotros egresáramos dijéramos bueno un proyecto más vénganos tu reino yo ya soy experto ya es de ocho y uno por material pues es una clase de cosas que pueden ir como entretejiendo de las materias sin necesidad de sumar o de restar materias necesariamente pero creo que también no es tanto de cargar la responsabilidad a la institución y obviamente la institución es un eje los profesores están para guiarnos con personas con muchísimo conocimiento y con muchísima experiencia pero nosotros como estudiantes pues tampoco nos tenemos que limitar a ciertas cosas si de repente yo no llevé textiles insisto en los textiles porque yo no los llevé o yo no llevé arte contemporáneo por ejemplo yo no llevé arte contemporáneo bueno pero me aproximo si me interesa me aproximo a una persona que lo llevó empiezo a leer empiezo a ver cómo esa persona interviene quizá me voy en servicio social de eso y empiezo a aprender si hay de repente si nosotros sentimos que hay cosas que la institución no nos da pues también nosotros como podemos ser muy autodidactas y somos personas capaces de decir bueno me voy a poner a que flojera porque soy una mucha flojera pero me voy a poner a leer qué me pide el trámite tal de Lina y voy a llenar uno y a un profesor que ya lo haya hecho que lo llevo y le digo oye este tanto está bien y sabes o sea si son cosas que te interesan todo dependerá también de qué aspiras como a hacer cuando regresas y tú dices no yo ni de loco voy a hacer proyectos que no me gusta pues también es algo que no vas a buscar es bueno saberlo hacer pero pues eso no es algo que vas a buscar en tu formación entonces creo que también como restauradores las instituciones las escuelas usan muchas partes para que nosotros también tengamos como la iniciativa de investigar otras cosas y de ver a fondo pues sí los aspectos que nos interesan más o que a largo plazo creemos que van a impactar en nuestra vida laboral muchas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas ¿te parece si ya para terminar hacemos una actividad? sí bueno consistiría en te vamos a decir varias palabras y tú dices la primera cosa que se te ocurra ay voy a decir una zambés está bien también bueno empiezas Noche retablo escultura arte contemporáneo jeffcourt roeta amistad ina complejo moma se me vienen muchas cosas a la cabeza cuando me preguntas eso la primera cosa que se me va a venir a la cabeza pues es que quiero decir personas pero personas va a ser como muy chistoso como decir personas pero pienso como en las personas que estaban ahí en los conservadores del moma amistades también hay bien cursi de todo contesté amistad amigos pues está padre eso de que te hayas dejado tanta amistad del trabajo que haces si si todos y es algo también muy bonito de la restauración mucho es trabajo en equipo si no es de todo entonces pues si el relacionarse con otras personas uno no puede ser un es difícil ser solitario en el mundo de la restauración entonces es bonito que aprende de muchas personas que conocen como otras cosas oye pues maestra te agradecemos mucho y que genial la entrevista nos enseñaste muchas cosas aprendimos mucho te agradecemos infinitamente tu presencia no sé si quieras decirle unas palabras a todos los estudiantes que nos escuchan y de nuestra parte pues quedamos muy muy agradecidos y muy contentos con tu presencia no pues muchas gracias a ustedes y sobre todo felicidades por la iniciativa porque creo que algo que le falta mucho a restaurar la restauración es la discusión no solamente para estudiarlo sino también es una profesión es una disciplina que la gente no va a valorar si no la conoce entonces creo que lo que están haciendo es muy padre de distinguirlo y de hablar con las personas y de charlar con ellas y además es muy enriquecedor porque uno aprende como estudiante puede aprender mucho de las clases pero también puede aprender mucho del diálogo con otras personas y si yo tuviera algo que decirle a los estudiantes de conservación recordando mis años es que tengan mucha perseverancia porque es una profesión muy bella que da muchísima satisfacción y que te hace pensar que estás así o sea que te dedicaste a algo maravilloso y que además es una profesión que te hace crecer todos los días y que te llena de conocimiento y que te llena de empatía entonces la verdad es que no estoy tan familiarizada con el programa de Zacatecas pero recuerdo que en la X era extenso eran cinco años y eran muchas horas entonces pues hay que tener perseverancia y que es que es una gran virtud porque a largo plazo la verdad es que los beneficios son muy bonitos y es padre sentirse como realizado en las cosas que a uno le gusta hacer y estar además como trabajando en la escala de los objetos patrimoniales que son pues que entretejen como esta red con nuestra cultura y que son como el vínculo con las personas que muchas veces yo como conservadora de arte contemporánea estoy un poco desligada con la materia pero al final de cuentas estos objetos con los que trabajamos con el reflejo de la gente que a largo plazo es lo más valioso entonces pues esto es que se ve y ser paciente y seguirse informando siempre seguir estudiando siempre cambia todos los días entonces eso muchas gracias a ustedes muchas gracias creo que hablo por todos nuestros compañeros cuando digo muchas gracias por esas palabras y por haber compartido tu experiencia con nosotros ya no más quiero decir que tu participación queda registrada en la bitácora muchas gracias les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook como escuela estatal de conservación y restauración de zacatecas refugio rey en instagram y twitter como arroba ees y rz rr nos vemos en el próximo episodio de bitácora de bitácora